El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias 6 en Punto de la Tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Conozca detalles de lo que fue la entrega de 400 títulos de propiedad a familias del barrio 22 de marzo, en compañía del presidente Gustavo Petro. El 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. La mejor lucha es una detección temprana, autoprotegerse y realizar los controles médicos necesarios para evitar el cáncer de seno. La Secretaría de Salud de Santander confirmó 9 casos nuevos de viruela del mono y 8 casos más que se encuentran siendo estudiados. Llegó la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo como refuerzo estratégico para fortalecer la seguridad en Barranca Bermeja. En los deportes, atleta barranqueño se prepara para Suramericano en la capital del país a realizarse en los próximos días. Bajo la asesoría del entrenador personal Langemri Morales, conozca ejercicios para trabajar piernas y la parte superior del cuerpo. Mariana es la barranqueña que ganó medalla de bronce en Panamericana de Taekwondo, ahora se prepara para Torneo Nacional. Y al cierre, Jennifer Peñate, artista barranqueña que se destaca por su talento musical en el género vallenato. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. El 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. La mejor lucha es una detección temprana, autoprotéjase y realice los controles médicos necesarios para evitar el cáncer de seno. En el marco del mes rosa, que se celebra todos los 19 de octubre, como es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el fin de sensibilizar y concientizar a todas las mujeres acerca de lo importante que es realizar el examen de mama que permite detectar algún síntoma de dolencia y descubrir a tiempo cualquier diagnóstico de esta enfermedad. Hay muchos signos de alarma, como bultos en el seno o en la sila, un seno distinto a otro, cambios en la apariencia del pezón, secreciones de pezones, entre otros que una visita oportuna al médico los puede evitar. Además del autoexamen que usted debe realizarse constantemente, es importante tener en cuenta llevar una dieta equilibrada, mantener un buen peso de acuerdo a su estatura, así como la alimentación saludable, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, dejar de fumar. La mejor lucha es una detección temprana, autoprotéjase y realice los controles médicos necesarios para evitar el cáncer de seno. Llegó la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo como refuerzo estratégico para fortalecer la seguridad en Barranca Bermeja. En horas de la mañana de este miércoles se llevó a cabo la presentación de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, UNIPOL, enviada desde la ciudad de Bogotá tras la petición que realizó el alcalde Alfonso El Hachmanrique al director general de la Policía Nacional, general Henry Zanabria. Gracias al director nacional de la Policía, a nuestro comandante de la región, ya está en Barranca Bermeja, está listo. Algo muy importante es lo que nos estaban diciendo ellos y es la capacidad operativa que está tanto en la acción de comando como en la acción del apoyo a la investigación judicial porque necesitamos no solamente atender y enfrentar en el momento sino también que el proceso realmente termine en una sentencia condenatoria y para eso el trabajo articulado con la fiscalía, con los organismos de investigación es clave en esto y el poder tener todo un equipo especializado en esto pues va a hacer que los procesos sean más ágiles, que tengamos mayor capacidad de evaluar distintos casos, de poder revisar estructuración de organizaciones criminales y desarticularlas y creo que hoy tenemos un avance importantísimo en la capacidad operativa que tiene la ciudad. Este grupo está integrado por 18 patrulleros, 2 ejecutivos y 1 oficial para un total de 21 uniformados trabajando como refuerzo estratégico para el fortalecimiento de la seguridad en Barranca Bermeja. Desde el mando institucional se ha dispuesto de un equipo de la Unipol, 21 hombres al mando de 1 oficial, 2 mandos ejecutivos y 18 patrulleros con el propósito de esa unidad nacional de intervención policial y antiterrorismo como identificar y trabajar de la mano con las autoridades para la desarticulación de esas estructuras criminales que tanto afectan a la comunidad. Tiene una particularidad y es que tiene un componente tanto investigativo como de policía judicial, tiene unos componentes de comandos y por supuesto de la mano de la Fiscalía General de la Nación y de la mano de nuestras fuerzas militares vamos a hacernos fuertes para contrarrestar cualquier acción criminal en contra de la ciudadanía de Barranca Bermeja. La Policía Nacional asegura que continuarán realizando trabajos articulados con demás Fuerzas Armadas, Fiscalía General y Administración Municipal en pro de la seguridad de los barranqueños y el Magdalena Medio. La Secretaría de Salud de Santander confirmó 9 casos nuevos de viruela del mono y 8 casos más que se encuentran siendo estudiados. Desde la Secretaría de Salud Departamental con fecha de corte del 17 de octubre se reportan 9 casos nuevos de viruela del mono en Santander. Hasta el momento se han notificado 70 casos positivos de los cuales 28 se encuentran activos y otros 8 están siendo estudiados. En Santander se reportan 9 casos más de viruela símica para un total de 70 casos en el departamento. Las notificaciones recientes corresponden a 6 hombres y 3 mujeres en edades entre los 20 y 50 años de los cuales 3 son procedentes de Bucaramanga, 2 de Florida Blanca, 2 de Girón, 1 de Piedecuesta y 1 de San Gil. Es importante mencionar que del total de casos en Santander, 28 son los que se encuentran activos. Adicional, tenemos 8 casos probables en el departamento que están siendo analizados en la laboratoria departamental de salud pública. De esta manera, a la fecha se han notificado 112 casos, de los cuales 70 han sido positivos, 34 se han descartado y 8 son los que se encuentran en estudio. Recuerde que si usted presenta algún síntoma debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano y de esta forma evitar la propagación de esta enfermedad. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Con la presencia del presidente Gustavo Petro se cumplió en el coliseo cubierto Luis F. Castellanos la entrega de títulos de propiedad a beneficiarios del barrio 22 de marzo. El periodista Pedro Severiche nos amplía esta información. Adelante, Petro, con todos los detalles. Un atento y especial saludo de muy buenas tardes a todos nuestros compañeros en estudios, a toda nuestra amable audiencia de enlaces y noticias. Termina a esta hora la presencia del presidente Gustavo Petro aquí en el coliseo Luis F. Castellanos donde se entregan títulos de propiedad de habitantes y ya propietarios del barrio 22 de marzo. El presidente ha hecho referencia en principio sobre eso, sobre la tenencia de tierras y su lucha también de muy joven por la ocupación de las mismas. Y esto dijo aquí en el coliseo Luis F. Castellanos el presidente Gustavo Petro. Apenas iba saliendo de la universidad, se me ocurrió dirigir un proceso de ocupación de terrenos. Que no me oiga ahí en la prensa porque será el titular. Con más o menos unas 500 familias muy pobres de Zipaquirá. Que terminó siendo un barrio. Al cabo de los años, se llama hoy, todavía está allí de pie, el Bolívar 83. Le puse ese nombre yo mismo. Y ese año 83 fue el año en donde se obtuvo el triunfo, es decir, el acceso real a la tierra y comenzó un proceso de construcción, de autoconstrucción. Nunca recibimos un peso fuera de la tierra pelada. Nunca hubo una ayuda gubernamental de aquella época, ni local. No había descentralización aún, ni nacional. Más bien había una especie de macartización sobre el barrio porque vivía la gente más pobre. Pero allí dos cosas me impresionaron y hacen parte, digamos, de mis lecciones aprendidas en la vida. Pero también el jefe de Estado, el mandatario de los colombianos, aprovechó para hablar sobre el futuro de Barranca Bermeja en relación con la industria del petróleo. Esto dijo Gustavo Petro. Ahora bien, es quizás los últimos años del petróleo en el mundo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y Barranca Bermeja qué? Que debemos hacernos ya, porque si no lo hacemos cuando ocurran los problemas, ya no tendremos formas de solucionar problemas. ¿Cuál el papel de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en el inmediato futuro? Cuando este mundo se acabe. ¿Por qué se va a acabar? Porque la humanidad puede perecer como especie si seguimos emitiendo gases, efecto invernadero que se producen por el uso intensivo en los países desarrollados del petróleo y del carbón. No es culpa nuestra. Pero es la realidad científica que nos demanda dejar de usarlo en todo el mundo. Y entonces la pregunta concreta es, ¿y Barranca Bermeja qué? Yo invitaría en estos diálogos que se han iniciado de toda la población para que participen en el plan de desarrollo, que pudiéramos tejer las ideas con la comunidad misma, con la sociedad del Magdalena Medio mismo, para lograr la transición ordenada hacia un lugar que Barranca Bermeja tiene que tener en el inmediato futuro y que no se parece a su pasado. De capital del petróleo a corazón del agua. Porque si nos fijamos bien, antes del petróleo era el agua. Termina así pues esta jornada que está ocupada toda la tarde con la presencia del presidente de la república y con el apoyo periodístico y técnico también de Ibarro Rodríguez Quiceno. Este es un informe de Pedro Saberich. Mañana estaremos complementando en nuestras emisiones de Enlace Radio y Enlace Noticias. Continúan ustedes con más información. Buenas tardes. Gracias, Pedro, por su información. Estaremos atentos al desarrollo de lo que acontece. El gerente de DUA, Emel Arnavache, resume para Enlace Noticias los beneficios que hoy gozan los nuevos propietarios del barrio 22 de marzo. Bueno, no, la verdad estamos muy felices. Primero pues la presencia del presidente Gustavo Petro, pero lo más importante, Pedro Ibarranca Bermeja, es que hoy entregamos 400 títulos de vivienda que dignifican la calidad de vida de estas 400 familias del 22 de marzo en la Comuna 3. porque sabemos que la titulación conlleva a otros beneficios posteriores, como por ejemplo mejoramientos después integrales en sus casas, la facilidad de pronto de acceder a créditos, pero lo más importante es que ya esas familias saben que cuentan con su casa, con su verdadera casa. Así que de verdad estamos muy felices y bueno, que lo disfrute Barranca Bermeja y que lo disfruten las 400 familias. Por su parte beneficiaria de los títulos entregados hoy por el presidente Petro, habitantes del barrio 22 de marzo, habló para Enlace Noticias. ¿Cómo la resume? Es una bendición de Dios. Así la resumo y es una alegría muy profunda, porque lo que hoy está sucediendo es algo muy maravilloso para mí y para mi comunidad. ¿Cuántos son los beneficiarios? ¿Cuántos son los beneficiarios de este programa? Somos 400 beneficiarios, pero se va a continuar con la titulación del resto de los predios. ¿Y las mujeres? Cabezas de hogares. ¿Le pidió usted al presidente Petro servicios públicos como alcantarillado? Sí, señora, así es, lo necesitamos. Cuando llueve, en nuestro barrio el agua inunda las calles y es un proceso salir. Llega la gran promoción de octubre en Hamburguercería La Granja. Perro, montañero, con papa y gaseosa, por tan solo 16 mil pesos. Promo válida por los días 20 y 21 de octubre. Hamburguercería La Granja. Ubíquenos en la calle 60, número 1803, en toda la glorieta de Cabipetrol. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, debe ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gn Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia, un proyecto pensado para ti. Sí, 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplica en todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia, hacemos realidad tus sueños. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Eres la energía que impulsa a este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. En Invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Suzuki Barranca Bermeja tiene grandes descuentos para sus clientes en el mes de Halloween, este 20 y 21 de octubre. En este mes de Halloween, estrene la moto de sus sueños con los lanzamientos, descuentos y sorpresas que Suzuki Barranca Bermeja trae para sus clientes los días 20 y 21 de octubre. En este mes queremos invitar a todas las personas de Barranca Bermeja que se acerquen al gran lanzamiento que vamos a tener el día jueves 20 y viernes 21 frente al Parque Uribe. Tendremos rifas, descuentos, promociones para que se acerquen y lleven sus motos 0 kilómetros. Tenemos diferentes alternativas de crédito. Manejamos algunas alternativas que son solo con la cédula, sin fiador, sin inicial, sin documentación. En 15 minutos le damos un preaprobado. También tenemos opciones de crédito directo y manejamos un crédito contado en el cual no se le va a cobrar intereses y el saldo restante se puede diferir a 4 meses. En tan solo 15 minutos usted puede obtener su crédito con solo la cédula y sin tanto papeleo. Dentro de los descuentos que tendremos, la moto Viva Style y la Jitzer tendrán descuentos especiales adicionales a los que ya vamos a tener este mes. Así que la invitación es para que todos se acerquen y lleven la moto de sus sueños. La gran invitación para todos los barranqueños es que se acerquen, vengan y coticen. Estamos ubicados frente al Parque Uribe. Los horarios de atención de 7 y media a 12 y de 2 a 6 los esperamos con los brazos abiertos para que se lleven la moto de sus sueños. Puede acercarse a cotizar la motocicleta en la referencia y color que desee frente al Parque Uribe en Suzuki, Barranca Bermia. La empresa electrificadora de Santander mediante información institucional da a conocer su programa denominado Credisomos. Conozcamos las bondades de dicho servicio. Con el apoyo de empresas aliadas, ESA pone a disposición de sus clientes y usuarios la oferta Solución Solar Integral. Con la intención de diversificar su portafolio de servicios, ESA ofrece el acompañamiento antes, durante y después. La instalación de paneles solares en sus hogares y empresas. A través de la cual estamos ofreciendo el diseño, suministro, instalación, acompañamiento, asesoría técnica, asesoría tributaria, para que los clientes puedan tener una solución solar fotovoltaica en casa, en empresa o en su instalación indistintamente de cual sea. En el sentido de los beneficios que puede traer la solución solar a nuestros clientes, tenemos los beneficios ambientales, mediante la cual un cliente puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono y por ende mejorar el hábitat para las futuras generaciones. También hay unos beneficios económicos dentro de los cuales, pues, a primera instancia pueden obtener beneficios en el momento de reducir su consumo de energía convencional mediante la energía solar que están generando en sus soluciones solares. También, mediante la resolución CREC 174 del 2021, pueden vender excedentes y obtener un ingreso adicional. Todos los interesados en participar de este proyecto pueden obtener más información en el portal web de ESA o por el correo electrónico solucionsolar.esa.com.co o al WhatsApp 304-292-6311. Este tipo de ofertas aportan en gran medida a nuestro ecosistema. Por eso se extiende la invitación para instalar la solución solar ofrecida por ESA, energía que transforma. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Iren Fantas. El blog del pregonero, en el Corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro Corregimiento El Centro. Bienvenidos a Copetrol Alparque. Y Copetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del Corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro. Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol. La escorreserva La Doncella ubicada entre los municipios de Cantagallo en el departamento de Bolívar y Puerto Huiches en Santander es el nuevo pulmón ambiental del Magdalena Medio. En la actualidad se está realizando la planificación de una hoja de ruta para gestionar y poder fomentar la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad. Con el apoyo del Instituto Humboldt se identificaron 332 especies de plantas, insectos, anfibios y mamíferos que conviven armónicamente con las actividades de producción de los campos petroleros de Ecopetrol. Al interior de la isla encontramos algunos caños intermitentes, lagunas y vegetación densa en la cual se puede apreciar aves, reptiles y peces que habitan y visitan la Ecorreserva gracias a su estado de conservación actual. Además de la doncella, Ecopetrol cuenta con las Ecorreserva Centenario La Pácora y Lizama en Barranca Bermeja, sumando 594 hectáreas dedicadas a la protección de ecosistemas estratégicos en el Magdalena Medio. Hola que tal amigos, les saluda Romy Sondamián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista, gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco, estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies, gracias a gotas que curan del doctor Alberto. Llame y separe su cita, llamando al 316-827-9046, Alex Alberto García, gotas que curan. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud, más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. El Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, están dedicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia Académica, Formación y Deportiva, inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño, Excelencia Académica, Formativa y Deportiva. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. Liceo Blungue Rodolfo Errhenes Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía, a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. ¡Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo! ¡Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility! Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan, hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAP. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Mariana es la barranqueña que ganó medalla de bronce en Panamericano de Tecondo. Ahora se prepara para torneo nacional. Mariana Valencia Serpa es una tecondista barranqueña que practica este deporte desde los 3 años de edad y se perfila como una promesa de esta disciplina deportiva. Tengo 11 años y hace 8 años que practico tecondo. ¿Por qué practicar tecondo y no otra disciplina deportiva? Porque el tecondo mejora capacidades que nosotros tenemos, la agilidad, la mentalidad, fuerza y nos ayuda a mejorar los valores también. Han sido 8 años en los que esta deportista ha estado entrenando y preparándose para participar en diferentes competencias, mismas en las que ha logrado un sinnúmero de medallas que según lo manifiesta ha perdido la cuenta. La más reciente es la que me encuentra aquí, la del Panamericano Infantil Internacional. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Pues la verdad, primeramente, darle gracias a Dios porque por este logro nuevamente que tengo aquí. Fue una experiencia muy bonita encontrarme con personas de diferentes países, escuchar sus idiomas, acentos y tener esa oportunidad de vivir ese estilo de competencia porque pues cada persona tiene un estilo de competencia diferente. Mariana participó recientemente en el Panamericano de Tecondo, donde tuvo medalla de bronce, la cual es un logro teniendo en cuenta el número de deportistas que participan en esta competencia. Me gustaría invitarlos a practicar tecondo porque es un deporte de un arte muy especial y muy esencial que nosotros podemos practicar, que mejora nuestra vida, mejora nuestra agilidad y pues principalmente me gustaría invitarlos porque a personas las ayuda mucho a mejorar todos sus dones y talentos. Actualmente, Mariana continúa con sus entrenamientos enfocada en seguir sumando medallas que le permitan consolidarse como una de las mejores en este deporte. Atleta Barranqueño se prepara para Suramericano en la capital del país a realizarse en los próximos días. José Alberto Comezaquira Reay es un atleta barranqueño que se ha destacado en el Campeonato Suramericano Nacional Máster en la ciudad de Tunja y por medio de este, obtuvo la clasificación para competir en el Suramericano Colombia 2022. José Alberto le contó en las noticias cómo fue su preparación para poder clasificar en las tres pruebas que fueron 1.500 metros, 800 metros y 3.000 con obstáculo que clasificó en la ciudad de Tunja. Participamos en las pruebas de 800, 1.500 y 3.000 con obstáculo. En la prueba de 1.500 se obtuvo la medalla de oro, igual que en las demás dos pruebas, lo cual nos permitió clasificar para el suramericano que se desarrollará el mes de noviembre del 20 al 27 en Bogotá. Allí pues seguimos la preparación para este evento y gracias por todo el apoyo que recibimos para este campeonato nacional y el que próximamente recibiremos para el suramericano que se desarrollará en Bogotá. Cabe resaltar que después de esta clasificación competirán el suramericano Colombia 2022 en la ciudad de Bogotá el próximo 20 de noviembre. Estarán la selección de Colombia por parte de todos los departamentos y pues ya han anunciado y han realizado en la inscripción casi todos los atletas de Sudamérica que harán asistencia para este campeonato nacional máster. El atleta barranqueño seguirá preparándose para poder seguir obteniendo triunfos en este deporte. Bajo la asesoría del entrenador personal, Lam Henry Morales, conozca ejercicios para trabajar piernas y la parte super del cuerpo. Bueno y continuamos con más actividad física, vamos a trabajar nuevamente unas pequeñas estocadas hacia atrás al tiempo que combinamos con tracción dorsal, un poquitico de dorsales también para combinar los ejercicios que corresponden a las piernas pero con la parte superior también. Así que vamos al ejercicio que es un ejercicio que requiere algo de coordinación pero se los vamos a mostrar bien para que lo coordine. Podemos hacer 10, 12 repeticiones de este. Nosotros vamos a hacer 10 en la derecha, desplazando la pierna derecha hacia atrás y luego la izquierda hacia atrás. Empezamos con nuestra pierna derecha hacia atrás de Anita, apoyamos una estocada pequeña, inclinamos, tracción dorsal, subimos y cambiamos con la izquierda. Menea Y descansamos Recuerden de este ejercicio pueden hacer perfectamente contando así derecha a izquierda Más o menos 8 repeticiones, 16 para que sean cada piernita 8 repeticiones O pueden hacer 20 para que sea 10 y 10 Bien, vamos a repetir el ejercicio en nuestra segunda serie Y podemos hacer hasta 4 o 5 series El torneo Inter Empresas juega esta semana la tercera fecha Los partidos tienen lugar a partir de las 6 de la tarde Esta semana tiene lugar la tercera fecha del torneo Inter Empresas Que se desarrolla en la cancha sintética Libertadores Son más de 10 equipos los que participan de este torneo Los cuales esperan demostrar su experiencia y veteranía en el balompié Bueno, esta es la tercera fecha del torneo Inter Empresas Está combinando en el día de jueves O para hoy hay dos partidos Que el primer partido fue el equipo Orsa Pupul Club Contra Yondó Pupul Club Este partido pues se dio cuenta que fue un partido parejo Donde iba ganando inicialmente Orsa 4-1 Y se fue remontando el marcador Yondó Aquí al 4-4 ya a final del partido La verdad que fue un partido muy emocionante y interesante Los partidos a jugar están programados para después de las 6 de la tarde Bueno, estamos invitando a todos los amantes del fútbol Para que vengan y aprovechen este lugar La verdad es que es un lugar muy acogedor La cancha está nueva, está en buenas condiciones Es un sitio muy agradable, familiar Puede traer a su familia y pasar un rato bien agradable Y de paso jugar fútbol Es un gran torneo también que hay Y hay un torneo también de veterano Y muy pronto vamos a empezar otro torneo Pues ya un poquito más, como dice Más pesado de kilos Para los gorditos mayores de 95, 100 kilos Vamos a hacer el primer torneo La invitación por parte del organizador Es a disfrutar de este torneo futbolístico En un ambiente familiar El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina Sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeja, Santander y El País Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas Laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Jennifer Peñate, artista barranqueña Que se destaca por su talento musical en el género vallenato Jennifer Peñate es una mujer barranqueña de 32 años de edad Residente del corregimiento El Llanito Más conocida artísticamente como La Peñate Se viene destacando hace dos años en el género musical Como es el vallenato femenino Porque para ella su pasión es cantar Jennifer Peñate es hija de pescadores Hija, hermana, prima, sobrina De pescadores, orgullosamente Peñate es, mejor dicho Hija de cuna pobre Es criada con pescado, con bocachico Y estoy aquí complaciéndolos en esta entrevista hermosa Para darme a conocer y que me sigan en mis redes sociales Quiero presentarles a ustedes mi talento empírico Que es mi vallenato, es todo para mí Espero que me apoyen y me sigan en las redes Al ritmo de la buena música y alegría que transmite esta mujer Ha logrado escalar cada día más en esta carrera musical Y el crecimiento de sus redes sociales Ha sido eficiente por todas las personas Que la siguen y creen en su talento En realidad tres años con esto Pero la acogida hace dos años Ya llevo mi primer video musical Que ha sido todo un hit Ya lleva 3.000 K de reproducciones Y pues estoy muy contenta Las redes se dispararon Ya somos 3.000 en Instagram Ya somos 5.000 en TikTok Y todo va surgiendo Todo va espectacular Éxito le deseamos desde Enlace Noticias A un artista que desde ya apoyamos En Enlace Televisión Y con esta información despedimos Nuestra presente edición de las 6 en Punto de la Tarde A todos ustedes gracias por acompañarnos Feliz noche Nuestra presente edición de las 6 en Punto de la Tarde Nuestra presente edición de las 6 en Punto de la Tarde A todos ustedes gracias por encontrar